Hola amigos de Zona Franca, mi nombre es Luis Sotres y soy entrenador funcional. Hoy nos tocó venir aquí a Explora a trabajar un poquito de cuerpo completo para que no haya pretextos de que puedes trabajar en tu casa, puedes trabajar en cualquier parque, no utilizamos material, no utilizamos nada. La idea es que te actives y no dejes pasar el tiempo porque tenemos que cuidarnos. Vamos a regresar a los básicos para trabajar piernas, abdomen y brazos. Vamos a iniciar ahorita con sentadillas, ahorita que me acabo de encontrar una banquita para que no tenga pretexto en casa podemos tener la cama, una silla, un escritorio donde podamos trabajar o en cualquier parquecito podemos encontrarse. Entonces, para nivel principiante, para que no podamos, no nos lastimemos nada. La idea es hacer la sentadilla o fuerza en las piernas iniciando sentado en la banca, sin apoyarnos de las manos para pararnos y con las piernas bien flexionadas y fuertes, levantarnos sin la ayuda de las manos. Todo es con la fuerza en las piernas. Hay este movimiento aquí. Uno, dos, tres. Eso es para principiantes. Nos pasamos a intermedios, misma banca, misma cama. La idea es mantener la misma posición y una correcta técnica y solo tocar la banca un poco. ¿Cómo? De esta manera. Igual las manos se mantienen en posición firme, espalda recta. Y tocamos, no nos sentamos, solo tocamos y subimos. Tocamos y subimos. Terminamos. Un poco más avanzado, un poco más complicado. Entonces, nos bajamos de la banca y ahora sí. Piernas a 90 grados, tratando de fortalecer piernas, manos al frente y bajamos a donde nos permitan nuestro movimiento, nuestra espalda y cadera. Aquí igual, lo más recto posible, sin que tus rodillas pasen la punta de tus pies. Esto es trabajo de piernas, trabajo de tren superior. Bien, continuamos ahora con un poco de trabajo de brazo o de tren superior. Para eso, podemos tomar una toalla, no es necesario tapete. Yo voy a necesitar una toalla que tengas en casa, puedas poner en el suelo para no lastimar las rodillas. Seguimos igual, con el mismo trabajo para intermedios, principiantes y avanzados. Aquí, ¿cuál es la idea? Principiantes, lagartijas medias. Ponemos de rodillas, cruzamos los pies, posición recta aquí hacia el frente y bajamos hasta el suelo y regresamos, manteniendo siempre espalda recta y fuerza en los brazos. La mirada fija al frente para mantener la fuerza directa en los hombros. Segundo, intermedios. Piernas completamente estiradas espalda recta y bajamos hasta el fondo. Levanto manos, me acomodo y vuelvo a subir, tratando de mantener la mejor posición y fuerza en los brazos. Y para los avanzados, ya necesitamos hacerlo igual de manera recta, pero ya no tocamos el suelo. Subiendo al frente, bajo lo más que pueda y vuelvo a subir, ya más continuo. Aquí la idea, que ya no haya pausa. Y así trabajamos un poco de brazo. Listo, tercero, trabajo de abdomen, poco de abdomen. Vamos igual a entrar una toalla en el suelo y vamos a empezar con posiciones. Igual para principiantes, es siempre piernas flexionadas, nos acostamos y es un momento cortito, tratando solamente de apretar y concentrándose en la fuerza del abdomen. Manos atrás sin agarrarnos la cabeza y subimos a donde podamos, bajando suave para mantener la fuerza del abdomen. Incipiantes, avanzados, misma posición, todo es igual, yo trato de subir un poco más, siempre manteniendo la posición recta y bajando suave. Y para avanzados, misma posición, pero ahora vamos a tratar de elevar las piernas a 90 grados y tocar los tobillos para tener un rango más amplio de movimientos del abdomen. O sea, trabajamos aquí, manos atrás, por un costado y subimos a tocar el abdomen. Igual, manteniendo el movimiento, suave al regreso y siempre concentrando la fuerza abdominal. Bueno amigos, hemos terminado el día de hoy. Espero les haya gustado la rutina que tuvimos. Recuerden, estamos trabajando todo el cuerpo completo para tener una buena actividad física dentro de casa y no hay pretextos. Recuerden seguir a mis amigos de Zona Franca y a su servidor en sus redes sociales. Como dice aquí Coach Sotres, ya sea en Facebook, Instagram y Whatsapp. Saludos, nos estamos viendo.